Reunido en su nombre, Él está aquí. Y Él está aquí para sanar tu corazón. Él está aquí, si tú no conoces al Señor, date una oportunidad, mi hermano. Esto es de vida o muerte. Para recibir a Cristo como tu Salvador de tu vida, tienes que estar vivo. Después de muerto, ya no hay salvación. Aprovecha esta tarde, que puede ser tu última oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador de tu vida. Él murió por ti en la cruz del Calvario, mi hermano. Fuimos comprados a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y por eso estamos aquí, no para cantarles a ustedes. Estamos aquí agradecidos de esa salvación que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, mi hermano. ¿Cuántos son cristianos? Levanten la mano a los cristianos. Los que conocen a mi Señor Jesucristo. Dale volumen, dale volumen a esa música de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu presencia esta tarde. Jesucristo desde el cielo, Él te viene a buscar. No rechaces un llamado, abre ya tu corazón. Él te ofrece pa' consuelo y perfecta salvación. Él te ofrece pa' consuelo y perfecta salvación. El Señor es del cielo con su dulce boñón. Te lo dije. A su lado, Él te invita con todo en su corazón. A su lado, Él te invita con todo en su corazón. No rechaces. Ay, no rechaces. No rechaces el llamado de Jesucristo. ¡Aprovecha! No rechaces. Jesucristo es el único que puede perdonar. Entrégate a Él y de Él la gozarás. Entrégate a Él y de Él la gozarás. Aprovecha, mi hermano, te lo dije. Él es el único requisito para recibir a Cristo. Estando uno vivo. Después de que tú te mueras no hay salvación, mi hermano. ¡Aprovecha! Porque tú no sabes lo que puede pasar mañana. Si te moriste con Cristo, te vas para el cielo. Desgraciadamente, si no te moriste con Cristo, si no lo recibes en tu corazón. La Biblia dice que... Que Dios tenga misericordia. Aprovecha, mi hermano. Esto es de fuego, de vida o muerte. ¡Ay! Yo sé que estás aquí. Mi Jesucristo es el que hace milagros. No hay más nadie. Jesucristo desde el cielo, Él te viene a buscar. No rechaces un llamado, abre ya tu corazón. Él te ofrece pa' consuelo y perfecta salvación. Él te ofrece pa' consuelo y perfecta salvación. No rechaces un llamado, no rechaces un llamado. No rechaces. No rechaces. Ay, no rechaces No rechaces su llamado A rellar tu corazón No rechaces Ay, no rechaces No rechaces Ay, no rechaces No, no rechaces Aproveche mi hermano Usted que está vivo ahora No rechaces el llamado del Espíritu Santo Porque uno no nunca sabe No deje para mañana Lo que Dios puede hacer hoy